Cliford va a Kindergarten. Escrito e ilustrado por Norma Britwell. Publicado por Scholastic Inc. Hola, mi nombre es Emily Elizabeth y este es mi perro, Cliford. Ayer comencé Kindergarten. Al principio estaba asustada, pero ahora me encanta la escuela. Antes de comenzar, mi mamá me leyó un libro sobre cómo sería mi primer día de Kindergarten. Me dijo que iba a ser muchos amigos y que aprendería sobre los animales y mi barrio. Y también a escribir y a contar. Fuimos a ver mi nueva escuela. Cliford se quedó afuera, pero me ayudó mucho saber que estaba cerca. Conocimos a mi maestra, la señorita Tate, y ella nos mostró el salón. Mi maestra es muy amable. Visitamos la oficina de la enfermera. Si alguna vez me enfermo, la enfermera me atenderá. Después, jugamos a la escuelita en el patio. Yo era la maestra y mi mamá y Cliford eran mis estudiantes. Traté de parecerme a la señorita Tate, pero todavía tenía dudas sobre la escuela. Le pregunté a mi mamá qué pasaría si extrañaba la casa o si no hacía amigos. Ella me dijo que la señorita Tate me ayudaría si me sentía triste y se aseguraría de que no jugara sola. Al día siguiente, mientras Cliford y yo jugábamos a las escondidas, llegó una carta en el correo. Era de mi maestra. La carta decía que los estudiantes de Kindergarten podíamos llevar algo de la casa a la escuela el primer día de clases, si eso nos hacía sentir mejor. Yo sabía exactamente lo que iba a llevar. El primer día de Kindergarten, la señorita Tate nos recibió en la puerta del salón. Se sorprendió al ver a Cliford. Los otros chicos llevaron animales de peluche, juguetes o mantas. Todos sonrieron cuando vieron a Cliford. Las clases iban a empezar. Me despedí de mi mamá. Nos sentamos en un círculo y la señorita Tate nos enseñó una canción de bienvenida. Cliford trató de cantar, pero solo pudo aullar. Luego, nos turnamos yendo al frente para responder una pregunta en la pizarra. La señorita Tate hizo las preguntas y nosotros escribimos sí o no. Hasta Cliford tuvo su turno. Practicamos escribiendo letras y palabras. Algunos chicos tenían miedo de escribir. Cliford los besó para que se sintieran mejor. Pero los besos eran muy babosos. La señorita Tate nos pidió que pintáramos nuestra casa. Cliford extrañaba la casa tanto como yo. Cuando vio mi dibujo, comenzó a mover la cola a toda velocidad. ¡Ay! Tumbó el agua y la pintura con la cola. Luego, se revolcó por el suelo para tratar de limpiar el reguero. Por fin llegó la hora de comer. Yo tenía mucha hambre. Clifford también. Todos querían tanto a Clifford que le ofrecían comida. Pero la señorita Tate dijo que cada uno debía de comer su almuerzo para tener energía para el resto del día. En el recreo, todos querían jugar con Clifford. Hicimos muchos amigos en el patio. La cola de Clifford sirve de cuerda para saltar. Y su hocico es el mejor tobogán del mundo. A la hora de la siesta, todos estábamos cansados de tanto jugar. Pero no estábamos acostumbrados a dormir en una alfombra. No era muy cómoda. Entonces Clifford tuvo una idea. Dejó que nos recostáramos en él. Y al poco tiempo estábamos dormidos. La señorita Tate estaba contenta de que pudiéramos dormir la siesta. Todavía nos quedaba mucho que hacer en la escuela. La siesta fue un éxito gracias a Clifford. Nos despertamos listos para el resto del día. Llevar a Clifford a mi primer día de kindergarten fue un gran éxito. Tengo muchas ganas de volver a la escuela mañana. ¡Suscríbete al canal! Gracias.